Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere sortar Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere sortar Cuando llego del trabajo ella me empieza a besar Y diciéndome así papito Cuando llore de candela, candela por los chapiajos pronto aplujará el dinero Como el Macao Pa' que suelte la pata Como el Macao Quiero candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Quiero ir a Marianao, mira, no tengo ni para el puente ¿Qué dirá de eso la gente si mi mujer es un Macao? Hay que darle candela Como el Macao Pa' que suelte la pata Como el Macao Quiero candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Y le pido un cigarrito, mira, me dice me lo he fumado Y él ni me brinda un cabito si mi mujer es un Macao Hay que darle candela Como el Macao Pa' que suelte la pata Como el Macao Quiero candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Oye bien lo que traigo Como el Macao Pa' que goce conmigo Como el Macao Oye bien este ruido Como el Macao Oye bien cómo suena Como el Macao Oye bien mi cajera Como el Macao Ya lo baila conmigo Juega Fredito Señores Lo que traigo es El Macao Señor Vete a gozar El que no baila Porque no tiene zapato Y mi ley Igualita me decía Los niños van pa' la escuela Señor Como el Macao Oye bien lo que traigo Como el Macao Pa' que goce señores Como el Macao Oye bien este ruido Como el Macao Esa brocia olla suena Como el Macao Oye bien mi cajera Como el Macao Ya lo baila conmigo Como el Macao Oye bien te lo digo Como el Macao Pone el Macao Pone el Macao Pone el Macao Como el Macao Ay vergo yo Como el Macao Para decir Como el Macao Condeo a ti Como el Macao Que traigo en ti Como el Macao Para gozar Como el Macao Hay que no bailar Como el Macao Hay que no gozar Como el Macao Ay mira Rosa Como el Macao Yo te lo impido Como el Macao Vete conmigo Como el Macao Para que baile, que está sabroso, que es cabencioso, yo te lo traigo, oigan señores, oigan señores, yo te lo digo, es pa' negociar, yo traigo un güero, voy así dice, para gozarlo, yo te lo canto, con un machete, para que sepa, ay camarada, yo soy monquillo, en Nueva York, yo traigo un güero, voy así dice, para gozarlo, oigan señores, 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 oigan La Candela, la Candela, pero mucha Candela, yo se lo traigo, para que bailen, para que gocen, oye la Sisi, oye que huido, es calencioso.